Y pues bien mis queridos charritos arrancamos con la información de el día de hoy y te platico lo siguiente Autoridades de seguridad le garantizan al presidente Andrés Manuel López Obrador que ya tienen ubicados y que esta es la buena y la segura para capturar al morro, un personaje sumamente famoso en el tema del robo de combustible donde le aseguran al presidente Andrés Manuel López Obrador que ahora sí no se les va y en caso de resultar un operativo fallido pues ahora sí estarían renunciando las autoridades que están al frente del bloque de seguridad en nuestro país También te quiero platicar que dan a conocer que este personaje estará viviendo en cuevas Luego de que hace unos días Carlos de Lorete Mola obtuviera la oportunidad de tomar fotos muy cercanas inclusive dentro de las viviendas, de las mansiones de este personaje lo cual llama mucho la atención y ahora resulta que se pasa a trasladar a cuevas Algunos aseguran que inclusive Carlos de Lorete Mola ya tendría vínculos con esta persona lo cual viene de sorprendernos, recordaremos que con Televisa pues también tenía vínculos ahí con Joaquín tenía las premisas de las capturas, entonces no sería la primera vez pero ojo, recordemos que hace unos meses el papá de Carlos de Lorete Mola responsabilizaba a López Obrador de todo lo que le pudiera pasar a él, a su hijo entonces eso también podría ser una trampa como para autodañarse o hacerse algo al respecto y culpar al presidente teniendo el vínculo con esta persona tras ver que pues ya lo están rastreando y el gobierno mexicano lo quiere capturar así que mucho ojo con esta información, pasamos a mostrarte lo que tenemos a continuación y dice así, lo estamos viendo aquí en pantalla y dice lo siguiente El líder del huachicol más poderoso que ha tenido México pasó de vivir de lujosas mansiones con alberca que fueron las que mostró Carlos de Lorete Mola, que casi casi las toma las fotos desde la piscina de la casa de este personaje resulta que ahora, tras darse cuenta que las autoridades mexicanas si lo están rastreando y pues ya lo están como acorralando, pues ha decidido o optó por vivir en cuevas para que no lo agarren pues ya, arrancamos con la información y dice lo siguiente De acuerdo con información de las autoridades José Antonio alias El Marro líder criminal pues de esta organización que se dedica al robo de combustible está siendo buscado y ha pasado a vivir a cuevas para que no lo agarren En el noticiero en punto con Denise Merker, aquí es donde empieza la cosa turbulenta dio a conocer que una de las cuevas en las que presuntamente se escondía este personaje el cual está oculto, bueno, en estas cavernas pues es el líder de Santa Cruz Juvenito Rosas así se llama el lugar donde pues nace esta organización La comunidad más cercana a la cueva es la de Rincón de Canteno que está a 30 minutos caminando de la cueva Vamos a ver a continuación el video y aquí lo estamos viendo donde vamos a ponerlo y dice así Dites de José Antonio Yepes Ortiz El Marro líder del grupo criminal del cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato un grupo especializado en el robo de combustible pero que en fechas recientes está asolando Celaya y sus alrededores con el cobro de piso aquí se lo hemos reportado conocido por las casas en las que vivía El Marro según las autoridades de Guanajuato está acorralado huyendo y escondiéndose en cuevas un trabajo de Marco Antonio Coronel y de Jorge Ulloa Bueno, pero ¿por qué se está escondiendo en cuevas? Bueno, te presento que efectivamente ya han agarrado a personas que trabajan con él por eso decidió salirse de las casas que Loret justamente esa semana tuvo acceso para tomarle fotografías y ningún otro medio y hoy es Televisa quien saca esta información, estos videos entonces, atención, aquí las autoridades aseguran, bueno, que ya lo están acorralando aquí lo estamos viendo y dice así aquí lo estamos viendo El gobierno lo tiene acorralado Investigación revela que El Marro, el poderoso líder de esta organización, de este grupo y Huachicolero se esconde en cuevas Vamos a ver esta parte del video y dice así Bueno, pues aquí se menciona, bueno, aquí ponen, ya no vamos a reproducir más el video por las palabras que se mencionan y que YouTube no nos deja pero, pues bueno, aquí exhiben básicamente, pues, todo el lugar que se maneja donde se esconden y que alrededor de este lugar, pues, hay cuevas y es ahí donde actualmente están viviendo Ahora, esto es a lo que yo me quiero enfocar y fue justamente lo que exhibió el día, hace unos días, Loret de Mola donde dice, muestra Loret el porch, el BMW y hasta los muebles, ambulancias de esta persona Lo interesante aquí es cómo tuvo acceso a estas imágenes y luego Televisa tiene acceso a las cuevas Entonces, mucho cuidado con esta información Vamos a ver el video a continuación y dice así El periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer a través de su columna publicada en esta casa editorial la cantidad de vehículos que se han decomisado al líder huachicolero más importante del país José Antonio Yepes Ortiz, mejor conocido como El Marro Entre los 221 automóviles confiscados en tan solo unos meses se encuentran coches de lujo como un Porsche 2017, un par de BMW X4 y X6, un Mustang GT, un Mercedes-Benz, un Audi, tres Camaros, una Range Rover, una Land Rover, una camioneta F-150 de Harley-Davidson y dos Cheyenne que van de los 713.760 pesos a los 2 millones de pesos Además, también se decomisaron flotillas de pipas, tractocamiones, carro-tanques así como camionetas y pick-ups adaptadas para transportar el combustible ordeñado y robado incluso ambulancias completamente equipadas Pues bien, este fue el video, son las imágenes a las cuales Dolores de Mola tuvo acceso y pues hay que tener mucho cuidado con esto, que estará peleando Dolores de Mola recordaremos que inclusive el papá pues responsabilizó a López Obrador si algo le llegara a pasar y no sea la primera vez que alguien de ese tipo se auto hace daño para culpar a alguien vamos a ver el video ¿Qué tal amigos? Estoy tomando la decisión de dejar el periodismo de dejarlo definitivamente simple y sencillamente porque no hay garantías para ejercer mi profesión porque la sociedad o parte de ella está absolutamente nublada por las mentiras y la demagogia de un personaje que se dice presidente de la República pongo en este momento en sus manos la vida de mi hijo y mi propia vida cualquier cosa que nos pase será culpa del presidente Andrés Manuel López Obrador así de fácil y de sencillo dejo este video grabado ya para el caso de que me ocurra algo en las próximas horas las amenazas bueno aquí vemos ¿no? esta cercanía estas fotos de Loret luego da a conocer esto y resulta que el muchacho este se escapa ahora luego Televisa lo encuentra en las cuevas entonces mucho cuidado la autoridad dice que ya lo están acorralando que esta es la buena pero no vaya a tratarse de otra trampa así que mucho cuidado porque donde Loret mete la cuchara el papá o Televisa es porque también algo debe de haber de fondo pues bien con esto concluimos el video déjame tú en los comentarios qué opinas al respecto de esta información que te acabamos de presentar ¿crees que no se trate de una trampa? ¿que Loret está haciendo bien su trabajo? ¿tuvo el acceso? ¿o si tendríamos que tener cuidado para que no vaya a ser algo fallido? perdón luego de que las autoridades le aseguran al presidente Andrés Manuel López Obrador que esta es la buena o se van entonces mucho cuidado con todo esto déjame tú en los comentarios qué opinas al respecto yo soy Junca Azulano para El Charro Político no te olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!